Seguimos, Románticos Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de veredad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Más que romántico ¡Gracias! 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 Mari Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de veredad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser en esta vida feliz Sinti, Marie, Sinti, Marie, estoy viviendo por ti